Hoy es el día más triste, me desperté llorando Porque mi pobre madre para siempre cerró Sus lindos ojos negros van llenos de tristeza Cuán llenos de tristeza, así los dejé yo Ahora está dormida, dormida para siempre Yo soy el hijo ausente que ya jamás volvió Pasé años trabajando muy lejos de mi madre Y ya no pude darle lo que tanto anheló Estoy arrepentido, maldito sea el dinero Maldita la distancia que fue lo que gané Ni todo aquel cariño al lado de mi madre Que amo y ya no tengo Y que siempre extrañaré Siempre te voy a recordar Porque fuiste quien me dio la vida Lo que nos da la vida aprende a valorarla Las cosas más bonitas se llevan en el alma Ella sigue dormida, quisiera despertarla Hoy que lo tengo todo y la verdad no tengo nada Estoy arrepentido, maldito sea el dinero Maldita la distancia que fue lo que gané Ni todo aquel cariño al lado de mi madre Que amo y ya no tengo Y que siempre extrañaré 1944 Mira queилась claro Y que siempre extrañaré Y que siempre extrañaré Y que siempre extrañaré Partido de diario LUNCO Quasing Quase Quasing Quase